Vamos a las noticias de la salud con Mar Romero Salamar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Un día importante, hoy conmemoramos el día de la intolerancia cero contra la mutilación genital femenina. Hablemos de esta práctica que increíblemente todavía muchas personas no conocen. No, muchas personas no la conocen y además no conocen tampoco lo extendida que llega a estar. Después revisaremos las cifras. Empezamos con la definición de la Organización Mundial de la Salud para hablar de esta práctica. Básicamente se trata de cualquier tipo de lesión a los genitales femeninos sin ningún motivo médico. Implica cortes, implica extracciones parciales de estos órganos que no tienen ningún tipo de beneficios para la salud. Al contrario, que pueden tener riesgos tanto inmediatos como a largo plazo para la salud de las niñas y de las mujeres. Hay varios tipos de ablación, una palabra que también se usa para describir esta práctica. Algunos solo implican el corte del clítoris, otros implican también la extracción de los labios de la vulva. Llega a implicar a veces algo que se llama infibulación, que es estrechar la apertura vaginal. Por ejemplo, cosiendo los labios por encima. Esto, como decíamos, existe en muchos tipos, pero básicamente se entiende cualquier tipo de lesión a los genitales que no tengan ningún tipo de motivo médico. Que dejemoslo muy claro, es una violación de derechos humanos y que daña completamente la vida de las mujeres. Ahora, hablemos precisamente de eso. ¿Cuántas personas son víctimas de estas prácticas? Pues, como decíamos, Ángela, es una práctica relativamente extendida todavía hoy en día. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, también se calcula que son 200 millones las niñas y mujeres que en todo el mundo viven, pues, habiendo sido víctimas, habiendo sido afectadas por esta práctica. Además, cada año son 3 millones las que están en riesgo de sufrir una ablación. Y se practica en 30 países, sobre todo de África, de Medio Oriente, también algunos países asiáticos, aunque está extendido también en algunas otras partes del mundo. No podemos dejar de decir que en Europa, por ejemplo, siguen habiendo miles de casos también anuales. Entonces, para entender un poco más de qué estamos hablando, recuperamos el testimonio de una entrevista de agosto pasado a una autora francesa que precisamente hablaba de esto. Yo hablo de violación porque es la invasión del cuerpo de una mujer sin consentimiento, en lo más íntimo. Por eso lo llamo violación. Hay una amputación cuando hablamos de la mutilación. Por supuesto, se siente ira, pero intentamos entender que a través del acto de la mutilación genital femenina es algo que se transmite de generación en generación, que nuestras madres lo han sufrido, nuestras abuelas lo han sufrido. Pensando siempre que era lo correcto y que era lo que estaba bien, pero no se imaginan la cantidad de daños que hacen a la fisiología y a las emociones de las personas. Precisamente, hablemos de las consecuencias sobre la salud de esta práctica. Como decías, son muchos rangos, muchas aristas de la salud que se ven afectadas a raíz de la mutilación genital femenina. En lo más inmediato hablamos, por supuesto, de la posibilidad de una hemorragia, también de infecciones, aparte de un dolor muy intenso, pero es que a largo plazo son muchos más los que se van acumulando. Por ejemplo, problemas urinarios también de infecciones, por ejemplo, en la vejiga, en la vagina. También son muchas cosas que se van acumulando con el paso del tiempo. Problemas menstruales. Hay mujeres que incluso tienen problemas para que les baje adecuadamente la menstruación y eso implica también problemas a largo plazo. Los riesgos, por supuesto, en las complicaciones a la hora del parto. Hay mujeres también que a raíz de haber tenido una ablación tienen que tener un parto por cesárea obligatoriamente, digamos, sin la posibilidad de intentar un parto vaginal. Y eso sin hablar de los problemas en el respecto de la salud mental. Hay mujeres que tienen estrés postraumático después de sufrir esta experiencia. Las dificultades que se acumulan sobre la percepción del propio cuerpo. Y también hablemos de la salud sexual, una parte básica de la salud de las mujeres y de todo el mundo. Y que en general, además, ahí radica la base de esta práctica. Poder controlar la sexualidad de la mujer, quitarle agencia, poder de decisión y de la posibilidad de tener el placer y no simplemente tener sexo a raíz de la reproducción. No tener, digamos, saca esta libertad de tener decisión sobre las propias decisiones alrededor de la vida sexual. Y estamos claras en que cuando hay control de la vida sexual hay un machismo de por medio que no se ha podido erradicar. Estructural. Y bueno, esto sucede principalmente en las naciones africanas. Es una cultura muy extendida que no se ha podido erradicar, pero también sucede en algunas comunidades latinoamericanas. Colombia, por ejemplo, es uno de esos lugares donde ocurre. Así es. Hay casos, aunque es una práctica que la OMS te hacha de residual en el continente, por suerte. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos casos de migración de comunidades migrantes que lo siguen practicando en el país. Y luego también, en cambio, en América Latina, como bien decías, está el caso de Colombia. Hay algunas comunidades indígenas, por ejemplo, en la comunidad Embera, donde se practica sobre todo el corte del clítoris. Y como decías, es difícil erradicar esta práctica porque llega a formar parte de la cosmovisión. De muchas comunidades que luego se resisten, no como una especie de imposición desde fuera a que no se practique esto, cuando lo que se tiene es que trabajar en conjunto con estas comunidades para demostrar las malas consecuencias sobre la salud de las niñas y de las mujeres que tiene esto. Y a mí me gustaría también cerrar con una reflexión. Y es que a pesar de que hay muchos lugares del mundo donde, por suerte, no se practica la ablación y la mutilación genital femenina, si hay un desconocimiento general sobre los órganos, sobre los genitales femeninos en todo el mundo, también muy enraizado, al final, en el patriarcado y en estas desigualdades de género que existen en la medicina, que hace que muchas veces estemos muy desconectadas también de nuestros propios cuerpos. Y esto supone otros tipos de control también o de mutilaciones distintas, por suerte, no físicas, de nuestros propios cuerpos. Y ni siquiera veces, es la mayoría de los casos. Gracias a usted, Mar. Gracias, Ángela.